La muñeca más famosa del mundo, Barbie está próxima a cumplir 60 años y al parecer nos tiene una sorpresa. De acuerdo a CC News, Mattel podría comenzar una nueva línea de juguetes tras la petición de una pareja. Cabe señalar que desde su salida al mercado, la muñeca Barbie se ha caracterizado por renovarse constantemente, ya sea por su ropa, raza o profesión jamás se ha quedado quieta, y podría estar a punto de demostrarlo una vez más, de qué cambio se trata. Mattel, la empresa encargada de hacer a la muñeca, podría lanzar antes de lo que crees una nueva línea, que muestre la diversidad, o sea, le daría a Barbie o a sus amigas una novia y a Ken un novio. Pero esta idea la solicitó una pareja homosexual próxima a casarse. Aseguran que Claudia Lizaldi dejó a su esposo por pedófilo Matt Jacobi y Nick Caprio, una pareja de Scottsdale, Arizona que ha estado unida por los últimos 11 años. Se encuentra próxima a casarse, por lo que decidieron regalarle a su sobrina un juguete alusivo al momento, sin embargo al ir a comprarlo, descubrieron que no se identificaban con ninguno. Al no encontrar ningún juguete que mostrara a parejas del mismo sexo, decidieron comprar un juego de boda de Barbie, en el que venían novia, novio, pastel y dos niñas de las flores, y aparte un Ken suelto. Después, abrieron los juguetes, se deshicieron de la Barbie y armaron su propio set de Ken. Tras entregar su regalo, la pareja decidió publicar fotos del resultado final, y un video con la emoción de su sobrina al ver que eran iguales a ellos, y etiquetar a Mattel en el pie de foto con la siguiente frase. Espero que esto te inspire. Tras la publicación la compañía se puso en contacto con ellos, y viajarán en enero a Los Ángeles para discutir la que podría ser la nueva línea de juguetes de Mattel. Uno de los objetivos de la marca es ayudar a normalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, solo queremos que todas las familias se reflejen en los juguetes. Son una gran parte de nuestra cultura, y es algo que si los niños siempre están expuestos a esto, es algo que verán normal, indicó la marca. AUC 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 AUC